Hola, Carola, muy buenos días. Sí, nosotros desde el centro turístico que leen, o más bien de lo que queda de este lugar ubicado a las orillas del lago Lanalwe, en la comuna de Cañete. Esto al sur de la región del Bío Bío, específicamente en la provincia de Arauco. Ustedes pueden ver ahora las imágenes en vivo de algunas de las instalaciones que resultaron totalmente destruidas. Durante la madrugada, seis personas encapuchadas llegaron hasta este lugar, amenazaron con armas de fuego a un matrimonio que cuida estas cabañas y luego prendieron fuego. Un hecho que dejó a este lugar con pérdida prácticamente total, porque lo que ustedes pueden ver ahora en cámara es solo una de estas instalaciones. En total fueron quemadas cuatro de cinco cabañas, un hotel, una sala de eventos, un restaurante y también un observatorio astronómico. Todo esto, una construcción principalmente de madera que el fuego consumió rápidamente. Este es un complejo turístico, como yo les decía, ubicado a las orillas del lago Lanalwe, propiedad de un empresario local, quien a su vez está casado con Flor Baise, ella es la presidenta del Consejo Regional del Bío Bío. Hasta este lugar llegaron a combatir las llamas tres compañías de bomberos del Cuerpo de Cañete, así como también otras dos de Los Álamos, quienes sin embargo se demoraron alrededor de 20 minutos en llegar. Esto porque la ruta hacia este lugar estaba bloqueada con árboles. Finalmente, cuando arriban, ya poco se podía hacer, porque el fuego había consumido prácticamente la totalidad de este centro turístico. En este lugar estuvo el fiscal de turno, quien realizó junto a la Brigada Investigadora Policiales Especiales de la PDI las primeras pericias. Sin embargo, él luego se trasladó hasta el sector de Quirico, esto en Tirúa, porque también había una casa quemada en este sector. También llegaron encapuchados quienes, de forma preliminar, habrían herido al cuidador de esta casa. Todo, por supuesto, en materia de investigación. Si están relacionados estos hechos, el fiscal debería llegar también en los próximos minutos hasta este lugar para seguir investigando cuáles son las causas o si alguien se adjudica a este hecho. No se encontraron panfletos, por lo menos hasta ahora. Carola. Muy bien, Consuelo.